La Organización Mundial de Salud La Organización Mundial de Salud recomienda como una estrategia para disminuir la oferta de alcohol y que la gente no tenga tantos problemas asociados al consumo excesivo, que hayan patentes, patentes de distribución, patentes de venta, patentes de producción. En ese sentido, FANAL lo que tiene es patentes de producción. En años anteriores se tenían las patentes de distribución que se perdieron hace unos 20 años para acá. El monopolio que tiene FANAL se basa en dos. Uno sobre la comercialización del alcohol y otro sobre la producción de alcohol. Por medio de la Sala Cuarta se perdió el monopolio de la comercialización de los alcoholes y actualmente lo que le queda a FANAL es el monopolio sobre la producción de alcohol, que también ha venido a perderse un poco, puesto que se ha permitido la importación de alcoholes y la importación de concentrados de vodka, el cual simplemente le echan agua y hacen vodkas. Entonces ya casi podríamos decir que el monopolio del alcohol está solo en el papel. La Fábrica Nacional de Licores perteneció a Hacienda, pero creo que en el año 1947 se pasó al Consejo Nacional de la Producción. Es una unidad escrita al CNP. O sea que nosotros no tenemos ni cédula jurídica. La cédula jurídica es la del CNP. Es raro porque somos una empresa productiva dentro del Estado. Y todas las licitaciones o todas las decisiones van allá a la Junta Directiva del CNP. El presidente ejecutivo es el jefe del gerente general. Entonces es una unidad del CNP. Para los años 90 o inclusive antes, ya en los años 70 inclusive, ya el establecimiento de una fábrica de licores en la ciudad de San José ya no era lo más adecuado. Entonces se piensa en el traslado de la fábrica de licores a otro lugar, a un lugar que reuniera así las condiciones más apropiadas. Y en el año 81 se inaugura el actual edificio de la Fábrica Nacional de Licores en Grecia. Bueno y la diferencia también, sí, que era un equipo, es más grande este equipo. En San José, para una capacidad de 9.000 litros de guarapo era la capacidad de la columna. Aquí es para 18.000 litros. Y se producen, de 18.000 litros que le entran a una columna, como es decir, la destiladora, se producen 40.000 litros durante las 24 horas, con un grado de 96.5. A esos alcoholes también se les extraen las cabezas y los aceites, el aceite de fusil. Hay decantadores. Esa era la diferencia. Allá se hacía, pero en una forma muy ligera, manual. Todos los trabajos que se hacen aquí ya vino a decir que era automático y que todas las bombas son eléctricas. Es diferente totalmente, ¿verdad? Hubo que adaptarse y nos costó mucho. Más que fuera lo mismo a lo que se iba, pero sí nos costó. Fuimos los pioneros en el año 81, que fue cuando la fábrica se trasladó de San José aquí, hacia Grecia. No hay una explicación muy clara de por qué en Costa Rica y en Centroamérica se toma así. Se toma grandes cantidades en poco tiempo buscando el efecto del alcohol como droga y no acompañando los alimentos, como se toma en el cono sur. Pero es una explicación de tipo antropológica, de costumbres, donde se combinan patrones de consumo de los indígenas, toman enchichadas, celebrando ciertos acontecimientos, la cosecha, la construcción de casas. Pero esa forma de tomar hasta la embriaguez se producía dos o tres veces al año. Vienen los españoles con su consumo diario de vino, pues se combinan ambos patrones de consumo y resulta un consumo como el que se caracteriza en Centroamérica, que es un consumo altamente problemático. Son los países que se llaman países de tolerancia social importante a la embriaguez, donde se tolera la embriaguez. En los países de tradición divinos no se tolera la embriaguez, pero uno puede tomar todos los días. Usted para comprarle alcohol a Fanal pide una concesión. Se le piden ciertos requisitos y se le adjudica la concesión. El comprador tiene que venir con su propio camión o con sus tanques a traer el alcohol aquí a Fanal. Igualmente sucede con los compradores de licor. Nosotros trabajamos con supermercados. El distribuidor es Centenario Internacional. Es el que nos distribuye nuestros productos en los supermercados del país. Y el mercado abierto, que se le llama, que no son supermercados, los distribuye un grupo de mayoristas, que son los que tienen el monopolio de la distribución de licores en el país. Fue en 1980 que se decidió que pasáramos a producir el guaro en los litros y salió el nombre Cacique, se registró la marca y ha pasado un proceso bastante largo desde 1980 hasta actualmente, que es el producto líder de Costa Rica en envase de un litro. Después, como en los años 90, como una prueba de mercado, se lanzó el envase plástico en presentación de 365 que tuvo una acogida enorme. El tipo de mercadeo o el tipo de comercialización que se hacía con el licor era por medio, no como ahora, por ejemplo, ahorita cualquiera va a un supermercado y ahí compra el guaro Cacique, o bueno, el guaro. En ese tiempo se hacía por medio de lo que se llamaban estanquillos. Y los estanquillos eran manejados por personas que concursaban, para tener el permiso de la fábrica para poder comercializar ese licor. Habían agencias en Guadalupe y en los cantones y algunos cantineros, dueños de cantinas, llegaban directamente a la fábrica a comprarlos. Pero más que nada los llevaban a las agencias y ahí llegaban los cantineros. En lo que se refiere a rones, había un famoso ron, ron plata chatambay y ron oro, porque el ron viejo ya hacía tiempo, se estaba elaborando. Bueno, también la ginebra, el marqués de Talamanca, eso en cuanto a rones, y se producían vinos tales como el vermut, el patriarcal, el minorca, esos los producía la fábrica. Las bebidas alcohólicas que incluyen el proceso de destilación en su elaboración pueden clasificarse en aguardientes, licores y aperitivos. Los aguardientes son aquellos que se obtienen directamente de la destilación de fermentos, como el de la caña, y el de cereales como el de la cebada. Como ejemplo podemos citar el vodka, el whisky, el tequila y el ron. Los licores generalmente son bebidas azucaradas, a las cuales se les agrega diferentes ingredientes aromáticos en su destilación, como el licor de café. Los aperitivos se obtienen indistintamente por destilación o adicionamiento de alcohol a mezclas de diversas sustancias aromáticas y hierbas amargas. Se toman generalmente como estimulantes del apetito. Los 옷os Los reinos Los cómãos Los incómodos Losязámicos